hola que hace como están mi nombre es el examen del exterior un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en un nuevo gameplay estamos aquí en the space y poder si me la que de comprar y pues nada ver qué tal es creo que por ahí consulte que algo de terror o algo así algo así como no sé vamos a jugar en una partida o ver vamos a ponernos en difícil como todos unos crack y pues bueno vamos allá dice gorda continuan apagas tu consola y pues nada vamos a ver sobre qué tal es y ojalá este ok ok muy bien genial muy bien muy bien adiós vámonos vamos 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 a lo que vamos a ver vamos a haber dice delvin a ver a ver creo que les de él vemos y delvin a ver muy bien ya no sé qué carajo hay que hacer aquí no tengo ni idea de lo que viene a ser el juego creo que es de terror o algo ha sido horror algo así por ahí me informe alguito pero la verdad no me sé ningún gameplay de esto soy para mí esto aquí es nuevo sabes eso que me dijo que me dijo no es ay qué estúpido qué estúpido qué estúpido qué estúpido que acaba de decir que estamos en de space esto no es de espejo esto no es de space que hueva que un comentario feliz sabes un comentario feliz es aquí este juego aquí se llama por lo que se llama singularity singularation singularity y pues pero muy bien genial 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 adiós compañero adiós willy adiós muy bien para morir en 321 pues a la verga ya no fui a ver ya no tengo idea de que será este juego no la verdad sólo lo escogimos porque me suba carne y creo que no sé creo que aquí alcanza a ver que dice fight the past save the future stop and the singularity muy bien nos levantamos aquí no sé dónde estoy a ver muy bien ando bien drogado por el golpe que me acabo de pegar ahí con ese avioncito y pues nada solo es porque este vídeo como les dije al principio espero que tenga muy buen apoyo y pues nada vamos a ver es en primera persona a ver puede hacer algo aquí allá puedo correr puedo correr a ver esto me parece me recuerda a call of duty sabes a ver muy bien muy bien genial genial aguanta 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 quiero ver qué puedo hacer ella no no puedo saltar creo a ver quién arma que es esto dice paquete de estimula estimulación porque se me le siente un poco de salud y recogerlos a ver cómo recojo a ver muy bien hay aquí está delvin si no me dice si no me dicen no me entraba sabes pero bueno bueno es para acá no sé quién nos acaba disparar y esto que dejar ese paquete de salud usa los paquetes de salud con la flechita arriba más tarde podrás aumentar el número de paquetes de salud que puede llevar en la cantidad de salud que repuérse cada uno de ellos a ver a ver todavía no lo utilizo porque ya creo que tengo suficiente vida a ver cuáles dice encuentre encuentre con delvin allá genial que era cosa que estaba moviendo por allá no no era nada la sensibilidad la tengo muy baja que es esto como lo cojo dice audio de grabación no no quiero escuchar lo que me diga quiero algo interesante vamos a descubrir por aquí que hay algo de bueno ahora dice máquina de escribir teléfono teléfono tranquilo tranquilo es que estoy con un mando que sabes que no no ayuda mucho sabes aldea ay 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 ya creo que estoy entendiendo algo sabes pero vamos a ver qué nos permite esta película de aquí dice living on the cator got ay hasta aquí trata de explicar lo que viene a ser la guerra fría entre rusia y eeuu eh pues bueno ya vámonos no creo que nos dé nos dé mucha importancia sabes ahora vamos para acá a ver dice usa r para atacar los otros en medios con cuerpo a cuerpo muy bien en rb allá muy bien allá genial genial se vea muy chulo sabes pero no sé a ver a veces que no me da hostia puta hostia puta es que no te veo sabes no te veo si no te ayudaría rapidito a ver the thing my ostras pero que pasa con el mouse con el mouse que diga con el con el music este ya vamos a abrir aquí la puerta lentamente y pues no sé dónde estamos creo que estamos aquí en uno que viene a ser este ostras puta es que muy bien saltamos por acá bueno si salto sabes bueno no quieres saltarme amigo ostras a la madrina a la madrina que hago aquí a ver a ver creo que tengo que salir por acá creo no sé es que no sé es que no sé por dónde quieres más que este no me acompaña nada aquí a ver muy bien muy bien te levantas te levantas te levantas y ese man, ese man, ese man, ese man de donde apareció no huele 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 no cuida que te cae ese también ayuda a la herida a ver como no te ayudo como te ayudo es que no sé como te ayudo y pon al salvo ya 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 x x ayúdate, ayúdate a ver que ayúdalo, ayúdalo ya 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 estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo que ya ya ya, ya uno, uno a salvo, ¿sabes uno a salvo? a ver, ah lo que lo estoy marcando, lo estoy marcando ¿por dónde tengo que ir? allá por acá, por acá venga macho vamos que tú puedes, tú puedes vamos, 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 vamos usa, usa esta puerta rápido muy bien, muy bien ostras, 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 pero qué pasa es que no entiendo qué está pasando, ¿sabes? ostras o es que se ha quemado alguien no sé, no sé ni por dónde voy, ¿sabes? no sé ni por dónde será el lugar no, es que siento que voy a morir, voy a morir en primer gameplay y estoy muerto es que no sé por dónde hay que ir, ¿sabes? estoy perdido es que no, es para ponerte en pie, o sea ay, 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 ya ya entendí, ya entendí ah, déjate es que no sé por dónde es, o sea para acá creo sí, 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 sí oh, no, no, por acá no es, por acá no es llámenle, llámenle, llámenle está diciendo el juego que por acá no es a ver, muy bien pasa por aquí, no te callas, por favor, genial a ver ¿y qué es? ¿es un mono? ah, no, no, que es moscante no sé por qué dije mono, pero bueno, aquí hemos llegado, genial a ver o sea, no estoy entendiendo nada creo que él es algo por ahí, para ese pueblito que es ahí a ver muy bien nada, no has hecho nada, amiguito mío, tú nunca haces nada, ¿sabes? a ver es que no entiendo que soy Jesucristo que es que salen unos recuerdos y ahora eso resulta que está objetivo cumplido, genial ah, ya, ahora es que no sé qué hice, ¿sabes? o sea, no me acuerdo por dónde fue que me fui a ver, por acá, vamos a salir por esa puerta no hay cómo genial a ver, vamos a ir por la puerta azul de aquí, a ver a ver, a ver, aquí hay una cosa que dice que es a la grabación salgamos por aquí muy bien no se si por aquí, no, no, por aquí no viene, no me cojones dice tecnología dice tecnología E99 genial, vámonos a ver, dice guarda continuidad para esta consola, muy bien vamos a ir por esas escaleras de aquí Ostras, que puedes ver esto Es un móvil No sé que era Aquí hay una nota, pero vamos a leerla Dice, su hijo ya molesta continuamente a inglés Se burla de mí frente a los demás estudiantes Se niega que quitarse la sombrera en la aula No pienso tolerar su comportamiento Si esto sigue así, será expulsado al colegio Ah, ya muy bien Parece que tenemos un hijo A ver, dice Por aquí se da algo de maletín, a no peluche Si le coge el peluche Muy bien, si lo coge esa vez No, no, no sale nada Vamos a ir acá al segundo piso Hay muchas grabadoras aquí ¿Escucharon esto? No sé si lo escucharon, pero Eran risitas Muy bien, aquí hay un Muerto Muy bien, vámonos O sea, hay pura gente muerte Y por fin un arma A ver Me está impulsado Allá Muy bien Ay, por fin Tengo una Dice, un revolver Y no es solo un tiro Dice, un revolver Y no es solo un tiro Que dispara una potente bala Esa arma me hizo mucho daño Porque no lo caen El fuego totalmente baja Allá, genial Dice, muy bien Esto aquí Ah, munición Casi me iba a hacer la munición Muy bien ¿Será que me puedo tirar por la ventana? Pues no, no puedo Muy bien No, no Voy a bajar Abrir Ostras, pero Escucha Munición llena Ah, no No mames No mames Ya, ya me estoy Empezando a rayar A ver, vamos a bajarnos de aquí No me trae A no mames Ya estoy Ya estoy Ya estoy Con un poco de miedo A ver Por aquí entramos Entramos y entramos Nos vamos bajando nomás A ver ¿Eso se abre? No, no se abre Tampoco A ver, ¿por dónde fue que? A ver, a ver No, no se abre esto A ver A ver Entonces, ¿por dónde fue que me metí? Ah, por acá Es que estoy diciendo No, no, no ¿Por dónde fue que me metí? Es que no entiendo No, corre ni por dónde entere, chicos ¿Sabes? ¡Ostras, la puta! ¡Qué! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Maricas Es que no, no, no ¿Sabes? No, no A ver Con aquí Metía unos cachazos Pero ya no puedo meter cachazos ¿Sabes? Ay, no mames Es que no sé qué hay que hacer No, no puedo Bueno Cuando encuentre la forma de salir Nos volveremos a ver Mira, la otra por acá Juega, se me dio la espalda Si no puedo salir, no sé ¿Qué hago? Ay, es que detrás la nota Es que no es la verdad La otra dijo que Bla, 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 bla Vamos a escuchar Esta grabación de aquí Creo que va a ser la clave Si alguien encuentra esta grabación Por favor Nuestros hijos están escondiéndose con la habitación Al final de las escaleras Tienen un poco de comida y agua Y no resistieron mucho más Por favor Tienen mucho miedo A ver, dice que tenía No sé si tengo que disparar por ahí Una puerta A ver Ah, no mames Qué cabrón Bueno Hemos encontrado Lo que van a hacer aquí La pinche puerta La entrada Antes encontré un audio Donde que me decía que Que estaban Unos hijos Los hijos del dueño de la casa Que estaban aquí escondidos Y que no tenían mucha Mucha comida, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ello Vamos a recargar más que nada Porque Entrar a eso Y con esta Ah, pues ya se murieron los niños Yo creo que tarde Aguanta, marica Aguanta, aguanta Sabes que esto no me Hostia Marica Es que siento que Marica ¡Ah, tu puta madre! ¡Ah, tu puta madre! ¡Oh, la madre cabronazo de... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué carajo pasa ahí? ¿Qué carajo pasa ahí? ¡Tu puta! ¡No! ¡Pero dispara, puto! No, no, si es que Si es que Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Ya perdí, ya perdí ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasa ahí? O sea O sea No sé si son zombies Alienígenas Momias ¡Ay, no! Que empiece nuevo Y que empiece nuevo A ver Por lo menos ya sé ¿Por dónde era? No me acuerdo ¡Ah, no mames! Que tengo que empezar todo nuevo ¡Ah, no, no! Que por aquí era Ya me voy, muy, muy bien Ahora por aquí no era Tranquilo, amigo Ya descubrí lo que son esos tipos Creo Vamos a coger aquí la munición Vamos a coger aquí la pistolita esta Es que no, no, no No puedo matarlo O sea Bueno, se lo vas a recoger mejor ¿Sabes? Muy bien, a ver Sí, sí Que esto ya me lo sé Vamos a ver Muy bien Es que aquí hay alguien Aquí no sé A ver Ahí hay alguien Es que no sé No, a tu puta Otra vez A su puta madre Es que no entiendo A ver No, no, no Es que le disparo y desaparece Si quiere ver cómo me asusto A ver Recarga No, vamos a coger otra munición Por aquí, ¿sabes? Si quiere ver cómo me asusto Solo Dale like Vamos a ver Si llegamos a los 20 Si le llegamos a los 20 likes Pues hacemos algo, ¿sabes? Pero, a ver Es que no, no sé No, no sé No, es que aquí he morido otra vez No quiero perder No, pero Ay, ay, aquí ya la metí Ya, aquí la metí Salud, salud, salud Muy bien, muy bien Ay, 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 ay Estoy entendiendo más o menos Pero A ver, esto es Esto es, esto es, esto es A ver, esto es No sé Qué puta será esto, ¿sabes? Esa A ver Creo que tengo que bajar Creo No sé Muy bien Aquí hay munición Y otra arma Ah, no Que esa es la misma Ah, ya Ay, ay, ay Ay, me está siguiendo O soy yo No sé si tenía que bajarme No tengo ni Pajoré Ya sabes, pero Aquí hay otra cosa Esta cosa del 9E Creo que era 999 que diga A ver Aquí hay ¿Qué es esto? Tecnología Tecnología Muy bien Pero es que no sé Qué hay que hacer ¿Sabes? A ver No sé Ni cuánto tiempo Estaré grabando aquí A ver Pero sí Se me sacó Un poco de asusto A ver Y a la próxima Voy a intentar Jugar con la Ay, 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 ay Déjame ver un tiro A ver un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza Tu puta Me descubrió Me descubrió Me descubrió No Ahora su puta madre Ay, bueno Solo espero que el video Te haya gustado Y eso es que así Me puedes regalar un me gusta Y compartirlo con todos Estos amigos Y suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Ya te dije Si quieres ver Si quieres que grabe este juego En 2.0 Y veas como me asusta En realidad Solo dale me gusta Si llegamos a los 20 likes Pues sigamos todavía En el modo de campaña De este juego Y pues nada Hasta luego Amiguito mío Adiós